Porque había que tener 18 años para poder afiliarse. Yo me afilié como adherente, o sea, era una categoría de aspirante, digamos, una cosa así. Y empecé a trabajar. Así que desde esa época, desde los 17 años, yo empecé a trabajar en el radicalismo y ya prontamente tuvimos una elección a intendentes, que es la anécdota que permanentemente cuento, donde un dirigente que todavía participa en la actividad del partido, acá, felizmente, era nuestro candidato a intendente, y me llevó a mí y a otros jóvenes a enseñarnos la tarea militante, golpear la puerta de los vecinos, pedirles para poder pasar. Si no nos invitaban a pasar, hablábamos en la puerta, pero hablar nosotros y aprender a escuchar. que siempre recuerdo que me decían, mirá, hay que aprender a escuchar, hay que dejar que la gente hable, porque es la forma de que nosotros podamos interpretar qué necesitan, qué pasa, qué necesidades, qué... Bueno, la verdad es una cosa muy sencilla, pero me parece importante aún rescatarla hoy. A veces parece que hacer política es que nos escuchen a nosotros nada más. Y después, bueno, después... Amén.